Los cuentos de masa Ya, ya, ya. Estáis ahí sentados y no sabéis que el invierno ya llegó. Con nieve aquí y allá. ¿Acaso tampoco sabéis quién es Padre Hielo? Ya, ya. Yo se lo explico. Padre Hielo Érase una vez una mujer que era muy malvada. Tenía dos hijas. Una era su hija y la otra no era suya. Era su hijastra. La mujer consentía a su hija. Le daba de comer fruta y dulces. Pero la hija nunca estaba contenta. El pretzel no estaba suave. El dulce no sabía bien. Y las uvas no estaban maduras. La hijastra era todo lo contrario. Siempre era dulce y atenta. Y se pasaba el día arreglando toda la casa. Pero a su madrastra no le agradaba. Así que un buen día se la llevó al bosque y la abandonó allí. La niña se quedó junto a un pino, temblando de frío. De repente pasó una bruja volando en su mortero y aterrizó justo a su lado. Entonces, Padre Hielo saltó de detrás del pino. Aquí estás tú con tus trucos de nuevo. Pero la bruja le contestó. Sabes que no como niñas congeladas. Mírala. Está como un témpano. Y a mí me duele mucho la garganta. Todo está tan helado que... Incluso le congelaste las patas de pollo a mi cabaña. Les digo que vengan hacia mí. Y no pueden. ¡Ay! Bien, bien. Vuela rápido. ¡Fuera! Mañana será un día cálido y soleado. Fue tan gracioso como en la televisión. Bueno, ya sabéis, como el pronóstico del tiempo. De todos modos, ella se fue a su cabaña volando sobre su mortero. Entonces, Padre Hielo se acercó a la pequeña y le hizo una extraña pregunta. ¿Estás caliente, pequeña mía? Así es. Gracias, Padre Hielo. Le contestó. Padre Hielo se dio cuenta de que era muy dulce y educada. Por lo que decidió llevarla a vivir con él. Y se la llevó a su palacio de hielo. Salta en el edredón de plumas todo lo que quieras. Y habrá nieve en la tierra. Cuando recojas las plumas, el día será soleado. Si terminas tus tareas, te... castigaré. No, te... insultaré. Se me olvidó lo que dijo. ¡Oh! ¡Lo tengo! ¡Recompensaré! Y la niña lo hizo todo tan bien que Padre Hielo se sintió muy feliz. Y decidió darle una pesa. ¡Ehm! ¡Una recompensa! La llevó al bosque donde se reunían los doce meses alrededor del fuego. Y todos le dieron obsequios. Los meses de primavera le dieron una canasta con flores. Los meses de verano, una con vallas y setas. Los de otoño, un saco de patatas y algunas cosas del otoño. ¡Ah! ¡Hojas! Y Padre Hielo, junto con los meses de invierno, le dieron tres caballos blancos, un trineo, un árbol de Navidad y un armario lleno de linda ropa. La niña pudo regresar sana y salva y también muy rica. Al verla, la madrastra le preguntó... ¿De dónde sacaste todas esas cosas? La hijastra amablemente le entregó un saco de patatas y le contó lo ocurrido en detalle. Entonces, la mala mujer tomó a su hija y la dejó en el bosque. Ella empezó a quejarse bajo el pino, comiendo su pretzel, soltando migajas. ¡Déjenme en paz! En eso, Padre Hielo salió de detrás del pino y le preguntó... ¿Estás caliente, pequeña mía? ¡Viejo tonto! ¿No ve que tengo frío? ¡Denme mis obsequios ya! Padre Hielo se sentó en la nieve y le volvió a preguntar... ¿Estás caliente, pequeña mía? La niña molesta se puso de pie. ¿Qué es lo que quiere? ¿Congelarme? ¡Deme de una vez lo que me gané! Padre Hielo se levantó de la nieve y la golpeó con su báculo mágico, convirtiéndola en un muñeco de nieve. Ahora se quedaría hasta la primavera o tal vez el verano. La niña amable celebró la Navidad y le dio obsequios a todo el mundo. Genial, ¿verdad? Es algo que nunca debéis olvidar. Solo los niños amables podrán recibir una recompensa. Y si eres malo y perezoso, nadie te regalará nada. Bien, tengo que dejaros. Pequeñajos, regreso para la comida. Mientras no estoy, portaos bien, sed amables y no le abráis la puerta a desconocidos. Así no habrá nada que os asuste y no os meteréis en problemas. Al igual que los siete cabritos. Os contaré qué les pasó. El lobo y los siete cabritos. Se trata de un lobo y siete cabritos que vivían con su madre. Pero el lobo no tenía a nadie. Por eso creció con malos modales y siempre estaba enojado. Un día, la madre de los pequeños fue a la tienda a comprar leche. No, no era leche. De todos modos, fue a la tienda a comprar algo. Tal vez un repollo. Antes de ir a la tienda, mamá cabra les dijo a sus hijos. Quedaos tranquilos y no le abráis la puerta a nadie. Ni aunque diga que es policía. O de mantenimiento. Solo abrid si escucháis esta canción. Tesoros míos, oídme mis queridos. Es mamá, abridme ya. ¡Alto! Así no. Esta me gusta más. Escuchad, queridos, tesoros míos. A todos os pido, abridme la puerta, pues mami con voz suave trae leche. Fue a comprar repollo. La canción debe ser sobre repollo. Escuchad, queridos, tesoros míos. A todos, a todos os pido, a todos os pido, abridme la puerta, mamá sin ningún embrollo, os ha traído repollo. Bueno, el lobo. Bueno, el lobo feroz tras la puerta. Tras la puerta lo escuchó todo. El lobo era malo de verdad. No se escucha tras la puerta. Eso es muy feo. Así que tan pronto se marchó mamá cabra, el lobo feroz corriendo, llamó a la puerta cantando. Escuchad, queridos tesoros míos, a todos os pido, abridme la puerta, pues mami con voz suave trae leche. Se hizo pasar por la mamá, pero su voz rugía como un motor. Los pequeños le dijeron al lobo, ¡Vete, no eres mamá! Ella fue a comprar repollo. No le abrieron, pero el lobo quería comerse a los siete cabritos. Y esto fue lo que se le ocurrió. Fue con el herrero a pedirle que le hiciera la voz más alta, como la voz de la mamá cabra. Entonces el herrero cogió un enorme mazo y su voz se volvió más alta y quejumbrosa. Ahora el lobo podría cantar como la cabra. Entonces el lobo feroz volvió a casa de los siete pequeños cabritos y empezó a cantar. Escuchad, queridos tesoros míos, a todos os pido, abridme la puerta. Mamá sin ningún embrollo, ¿os ha traído...? ¡No! ¿Os ha traído repollo? Los cabritos muy contentos empezaron a gritar. ¡Es mamá! ¡Ya llegó mamá! Y abrieron la puerta. Solo el séptimo cabrito, el más pequeño, sintió que algo no estaba bien y se escondió en el horno. El lobo feroz entró a la casa, comiéndose a los seis cabritos, uno por uno, se los tragó sin ningún problema. Y cuando estaba buscando al pequeño que faltaba, alguien estornudó dentro del horno. Entonces el lobo gritó, ¡es ahí donde te escondiste! ¡Ah, quédate ahí! ¡También te atraparé! La voz del lobo era fuerte y aterrorizante. Se moría de rabia rechinando los dientes. Pero él no podía alcanzar al pequeño. Entonces el lobo empezó a soplar y resoplar para romper el horno. Sopló y resopló y solo salió todo el hollín. Lo hizo de nuevo y empezó a resonar la chimenea. Entonces salió corriendo de la casa y tomando impulso, sopló y resopló tan fuerte que se puso rojo. Soplaba y resoplaba y del horno no salía nada. Era como un mosquito contra un enorme elefante. Era inútil seguir soplando. El horno estaba todo hecho de ladrillo. Entonces el lobo pensó, ¡alcanzaré al pequeño a través de la chimenea! No fue fácil subir al tejado porque tenía la panza llena. Se cayó dos veces. Se raspó las rodillas. Estaba todo lastimado. Al llegar a la chimenea trató de meterse dentro. Pero con la panza llena de cabritos, ¡imposible! Se sacó los cabritos de la panza, los puso sobre el tejado y les dijo, ¡Silencio! Si no obedecéis, vendré y os comeré. Y pensó, atrapó al pequeño, me lo como y luego regreso a comerme de nuevo a estos otros seis. El lobo malvado apenas pudo entrar por la chimenea. Se llenó todo de hollín. En eso, oye que alguien enciende un fósforo. Mamá cabra había llegado y encendía el horno para preparar el repollo. Mientras que el lobo bajaba por la chimenea, ella compró el repollo, cantó la canción correcta, bajó a los pequeños del tejado y le dijo al más pequeño que no se metiera al horno. Cuando mamá cabra encendió el horno, le quemó la cola al malvado lobo. Quien empezó a gritar, ¡¿Qué están haciendo?! ¡Eso me duele! Apenas logró saltar de la chimenea, corrió al bosque a curar su cola herida. Mamá cabra tenía cara de sorpresa. No entendía qué hacía el lobo dentro del horno. Entonces, los pequeños contaron todo lo ocurrido. Y esa fue toda la historia. ¡Uy! Olvidé lo que iba a hacer. Llegaré tarde. Así que si queréis volver a comer repollo, no le vayáis a abrir a ningún extraño. ¡Vamos a ver! ¿Dónde se habrán metido todos los dibujos? Hmm... Tenemos que abrir una investigación. ¡Ah! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vamos a buscar ahora, lo veréis. Le doy al micro con amor. ¡Masa y el oso, por favor! Aquí es fácil encontrar los dibujos. Y ahora, ¡tú pruébalo!